¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista CDMX. El día de hoy seguimos con nuestra serie de los alcaldes electos en la CDMX 2024 y el día de hoy estamos en el Zócalo Capitalino. Ahorita sabrán con quién estamos hablando. Se trata de un alcalde del sur poniente de la Ciudad de México, Fernando Mercado Guaida y vamos a presentarlo. Él es licenciado en Administración y en Derecho por el ITAM. Es diputado actualmente en el Congreso de la Ciudad de México. Ha sido ya delegado de la Magdalena Contreras de 2015 a 2018 y diputado local en lo que fue la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa de 2012 a 2015 en estas mismas oficinas que siguen siendo las de la Asamblea Legislativa y se ha metido ya a los temas económicos y empresariales de la Ciudad de México desde el gobierno de Claudia Sheinbaum que comenzó a partir de 2018. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, muchas gracias Luis. Bienvenidos aquí a su casa. Oye pues hicimos la entrevista aquí porque ya eres electo allá, como decimos, en los cerros porque la verdad Magdalena Contreras está llena de cerros, la cuenca, los cruces y todo eso. Pero nos gustaría que empezáramos primero la plática con un poquito ahí de lo político, que nos digas cómo lograron la unidad para ganar un territorio que le arrebatan a la oposición que tenía en 2021 y los pronósticos decían, bueno, pues va a estar cerrado, va a ser muy complicado, pero el diagnóstico que tenemos nosotros es que en 2024 se logró la unidad casi yo creo que al final mágicamente y arrasaron. A ver, poner de acuerdo a actores que pertenecen a un movimiento de izquierda, pero que no deja de ser plural, es complicado, pero no fue tan difícil porque hay un proyecto más grande que nuestras candidaturas o que nuestras agendas personales. Nosotros teníamos, los que fuimos candidatos en Contreras, la responsabilidad no solo de ganar lo propio, sino de apoyar a nuestra hoy jefa de gobierno y a nuestra presidenta. Entonces, cuando trabajas en un proyecto además muy organizado, con un liderazgo tan claro, con metas aparte programadas, con una definición de responsabilidades, de chamba, etcétera, pues es fácil, aunque tengas dos complicaciones, pero se puede lograr. Yo tengo muchísimo respeto y cariño por nuestros amigos que fueron candidatos a diputados o diputados electos, tanto Emilio como Daniel, y la verdad es que no fue difícil, en eso nos andamos a platicar, cómo podemos hacer una campaña juntos y salir adelante y lo hicimos. Y lo mismo con otros actores que participaron en el proceso y que no resultaron candidatos, los logramos integrar. No fue una unanimidad, hubo algunos personajes que tomaron la decisión de irse al PRI. Sí, hubo varios que dijeron, vamos. Bueno, pues está pobrecito, creo que este es un verano amargo para ellos. Y error, porque además ese tipo de personas no caben en el proyecto. El proyecto es mucho más grande que nosotros vimos el resultado. 35 millones de personas en este país decidieron que continuara la cuarta transformación, que se profundizara, que tuviéramos mayoría calificada, que se conservara la ciudad, pues con los números que marcaban las encuestas. Aquí esta narrativa que si las encuestas fallan, el promedio de las encuestas decía 11, 12 por ciento, se ganó con 3. Decían que, por ejemplo, en el caso de Contreras, 7 encuestas nos daban prácticamente el resultado que tuvimos. O sea, me recuerdo, Pollister se equivocó por .01. O sea, fueron muy precisas, porque lo que reflejaban era el ánimo popular. Entonces, ¿cómo te vas a estar peleando cuando hay algo más grande y con lo demás? Pues tienes una gran responsabilidad con un gran apoyo al movimiento. Fernando, pláticanos sobre tu trayectoria política. Estás muy integrado, Morena. Yo te he visto en los debates en el Congreso, pues eres ya parte fundamental de la bancada, ¿no? De los debates contra lo que la oposición dice. Pero tú vienes del PRI. Te costó mucho trabajo que te sumaran, que te incorporaran al proyecto de la 4T. Háblanos de eso, por favor. Mira, a entrada, mi paso por el PRI, que fueron muchos años, yo siempre mantuve posiciones en todo, y ahí están las benditas redes, en defender posiciones de izquierda y de centro izquierda. Desde siempre, desde mi primera experiencia como diputado, pero desde antes. Jamás he conseguido con la agenda de la derecha, sobre todo en términos de derechos. Jamás. Es una agenda que además, ideológicamente, no nos corresponde y nos parece anacrónica. No representa el espíritu de la Ciudad de México, todo lo contrario. Entonces, ideológicamente, pues hay un empate y hay una afinidad antes de llegar a Morena. Y en segundo lugar, como se lo decía Luis, el tema del proyecto también importa. O sea, estamos para lo mismo, cada quien haciendo una parte de lo que le toca y para que funcione tanto la bancada como el proyecto en general. Entonces, nos dimos tareas en el grupo parlamentario, ¿no? A mí me tocó mucho, por ejemplo, relación con sectores económicos, empresariales. Pues que es un granito de arena, muchas otras chambas, porque ahí estaban nuestras diputadas aportando lo mismo con los colectivos feministas, con organizaciones de la sociedad civil. Ahí estaban otros diputados, más con relaciones con institutos, con los temas de justicia. Entonces, logramos hacer como un equipo en el que teníamos responsabilidades muy claras. Y eso también nos hizo muy buenos amigos. Yo llegué a Morena cuando llegó al Congreso, y eso a militar en Morena cuando llegó al Congreso. Y la verdad es que la recepción, la camaradería, la amistad que se fue generando, nos hizo un proceso bien padre estos tres años. O sea, cuando tú te incorporas a la 4T, no es propiamente a Morena, ¿no? Te incorporaste al gobierno. Sí. Yo estuve tres años sin militar. Yo ya no militaba en el PRI. Yo dejé mi militancia en el 18. Y estuve tres años trabajando en la oficina de Claudia Schemann, coordinando el Consejo Económico, Social y Ambiental. Entonces, mi paso a la 4T pasa primero por la administración pública, con responsabilidades muy concretas en el gobierno de la ciudad. Y si ya estaba convencido, bueno, me enamoré. Que no es la presidenta de la República y el proyecto que encabeza. Porque es una mujer práctica, es una mujer eficiente, es una mujer que tiene todas las cualidades para poder gobernar sin dejar, pero al contrario, reforzando sus principios, sus ideales y la claridad que tiene de lo que necesitaba la ciudad y lo que necesita el país. Entonces, convencidísimo. Y eso, después de que nunca he tenido un problema político, un enfrentamiento con un compañero, un movimiento, hasta ahora cero y espero que así sea. Oye, ¿cómo fue esta integración, digo ya, de Morena en la alcaldía? Porque sabemos también ahí hay grupos. Y además, pues te enfrentaste a un priista que conocías, Luis General Quijano. Y ahí saber, ¿ha habido fricciones o cómo fue ya la contienda? Como te decía al principio, logramos un proceso de diálogo y de acuerdo casi de inmediato y salimos a hacer campaña juntos. Hoy tenemos una excelente relación. Y de ahí para el real, por ahí vamos a seguir. Hubo algunos grupos que eran poquitos, que como decíamos, decidieron ojalá. Pero la mayoría de, el grueso, la militancia del partido, del movimiento, jalaron, sumaron. Insisto, tenemos muchas más motivaciones. Pero ¿cómo te recibieron? Porque pues casi, casi jugaste una reelección, ¿no? O sea, ya fuiste delegado. Fíjate, fíjate que eso sí fue complicado porque, en cierta medida, Morena se construye como partido, previo a que yo fuera delegado, pero se consolida en el proceso 15-18. Entonces, nosotros siempre atendimos a todos los vecinos y a todos los partidos. Hubo una buena relación de diálogo, pero pues a final de cuentas éramos opositores. Por más que el gobierno que yo encabezaba, tenía políticas claras en materia de defensa de los derechos nuestros pueblos originarios, de la comunidad LGBT, comás, trabajo con muchas causas sociales. Las siglas. Y en ese momento, nosotros tocó el segundo trienio de Peña, cuando yo era delegado y era una carga, un desprestigio terrible. Entonces, eso se resuelve cuando nos conocemos. Cuando, fue un proceso de, no para la campaña desde antes, con muchas personas que en algún momento fuimos adversarios políticos y de repente empezamos conociéndonos, conversando, saber todas las afinidades que teníamos. Y me ayuda mucho el proceso también del Congreso. O sea, sí, tú estabas allá, pero lo que estás haciendo ahora en el Congreso, pues es subirte a la tribuna, defiendes el proyecto, aportas, propones, o sea, contribuyes, pues. Y eso pues también ayuda a que muchos de los que antes no nos llevamos, ¿sabes? O sea, es la oportunidad. Y de ellos hemos sacado muchísimos amigos, mucha gente que va a formar parte del gobierno, muchísimos líderes con los que vamos a fortalecer el trabajo de la Cuarta Transformación en Contreras. Entonces, tiene sus dificultades, pero la verdad es que ha sido un proceso muy padre y en cierta medida sencilla. No me quejo. ¿Con quién te coordinas o cuáles son tus afinidades dentro de Morena? Te lo pregunto porque, bueno, sabemos que en Morena no hay tribus, ¿no? Incluso por reglamento. Pero pues sí hay grupos que se reúnen o conglomeran en torno a una afinidad. ¿Tú con quién tienes afinidad? Pues te puedo decir más bien dos cosas, porque con todos, pero dos más. Ojalá esto resuelva la pregunta. En el proceso interno para la selección de quién iba a ser el coordinador de la Cuarta Transformación en México, yo estuve todo tiempo aportando lo que podía para que fuera Claudia Sheinbaum. Y en el proceso, para quién iba a ser nuestra coordinadora en la Ciudad de México, desde el principio estuve apoyando a Clara Borgoa. Y hoy estoy muy contento de que tengamos a la presidenta que México merece y a la jefa de gobierno que esta ciudad necesita. De los llamados duros, pues. Con ellas dos me puedo coordinar increíble y la verdad es que me da gusto, no voy a hablar de cercanía, pero hay una afinidad muy grande con Clara Borgoa. ¿Con Clara en específico? Es que la agenda que viene para nosotros es la ciudad. Vamos a gobernar Magdalena, Contreras. Nuestros temas tienen que ver con lo que sucede en la Ciudad de México. Entonces, sobre todo para lo que viene, vamos a coordinarnos, pero día a día, con Clara Borgoa. Pero además, entiendo, se está asumiendo como la jefa política y ya les ha llamado a los alcaldes a decir, a ver, vamos a trabajar. Es natural. Es la jefa política y es la jefa de la administración pública de la ciudad. Es que encabeza el proyecto en la Ciudad de México. En Morena no se permiten las tribus, pero además no son necesarias. En este caso, aquí cabemos todos. Y ves la composición del Congreso de la Ciudad de las Alcaldías, o de los que fueron candidatos en el proceso anterior, perfiles de primera, personas muy comprometidas con la izquierda, pero con orígenes diversos, con orígenes muy diversos. Y ahí están representados en el Congreso, y ahí están representados en las alcaldías, en el Congreso de México. Entonces, no solo todos cupimos, sino que ahora todos tenemos que dar resultados. Y quien lleva la cabeza en la Ciudad de México, pues claro que es nuestra jefa de gobierno. Platícanos, ¿cómo va a ser tu gobierno en la alcaldía? ¿Cuáles van a ser las prioridades de tu administración? Mira, sí partimos de lo que hicimos en su momento. Nos esforzamos mucho por robustecer la administración pública, dar herramientas a los trabajadores de base para que puedan prestar servicios públicos de calidad. No puedes pedir calles limpias si recoge la basura con un camión de 1990. Entonces, fue un proceso desde que entramos en el 15, muy planeado, con objetivos claros, en los cuales, desde computadoras, equipos, materiales, lo necesario para prestar los servicios públicos, fue como nuestra prioridad, y eso nos permitió destacar en ello. Vamos a continuar esto, que se paró todo este tiempo, vamos a continuar por ahí. Pero vamos a meterle un sello, que sí lo hicimos, pero lo vamos a meter más. Tenemos un gobierno muy participativo. Tenemos que gobernar desde las colonias. No estos procesos de día que vas a platicar con los vecinos, sino salir a hacer asambleas, tomar decisiones con ellos. Al día de hoy, en la campaña, recuperamos, en la campaña y en este proceso que llevamos en el último mes, que no hemos dejado hacer recorridos, eventos, visitas a nuestros vecinos, para agradecerles, pero para continuar con la recuperación de gestiones, de problemática. Y en eso llevamos 570 gestiones. 570 que van desde un bache, que vamos a poder atender los primeros días, hasta un muro de contención, o la mejora de un módulo, un espacio público. Y esa es la hoja de ruta de nuestro gobierno. Ese es el mandato. Para empezar esas 570 gestiones, para las que se acumulen. Terminando con esas, el proceso de estar en la calle y escuchando, la gente nos va a seguir dando. Al final de cuentas, queremos empatar las necesidades reales con las necesidades sentidas y hacer partícipe a los vecinos de las asociaciones. ¿Y estas 570 gestiones, a qué problemáticas específicas apuntan? Casi todo tiene que ver con servicios públicos. Tenemos temas de seguridad, temas de la administración. Hay cosas que vamos a poder resolver rapidísimo. Hay dos parques en Contreras que cierran a las 2 de la tarde. Parques públicos. Es simplemente donde cerrarlos más tarde. Y que es una necesidad muy repetida. No tenemos espacios públicos en Contreras, no los suficientes. Y si los que tenemos los cierran a las 2 de la tarde, es un despropósito. Entonces, ese tipo de cosas va muy rápido. Hay temas de pavimentaciones, de calles que nunca se han pavimentado, o que llevan 50, 60 años sin atenderse. Esas, por supuesto, que van a ser prioridades. Entonces, es de naturaleza diversa, pero al final de cuentas, temas que nos tocan al gobierno de la alcaldía. Es que me gustaría desmenuzar un poco ahí Magdalena Contreras, para quienes nos están viendo, porque a ver, son 7500 hectáreas, más o menos, lo que es Magdalena Contreras. Pero el 80% es suelo de conservación. Empezó como una zona que se fue urbanizando con asentamientos irregulares, pero tiene esa característica donde también hay una zona de alta plusvalía, San Jerónimo, y luego ya la otra parte que es el otro San Jerónimo. Dicen, oye, ¿qué San Jerónimo vive esto? Yo vivo en el otro San Jerónimo. ¿Cuál vives, no? Yo vivo en el otro lado. Y luego ya lo que comentabas, o sea, por sus características, es una zona de volcán, de neovolcánica, le llaman, y ahora ya lo vemos más claro con estos microsismos que ha habido en la ciudad que muchos dicen, pues puede venir por ahí algún volcán, lo que sea, pero es una zona compleja, ¿no? Porque es de suelo de conservación, tiene una zona de alta plusvalía, pero es una zona de cerros. O sea, ya cuando tú vas entrando a esta parte de, quieres llegar a San Bernadé, que loco tal, o sea, que empieces, o sea, incluso llegar a la misma alcaldía. Se mueren los días en Contreras, Luis. no, no. Tengo algunos amigos, fíjate que tiene mucho que no he ido, pero, o sea, toda esta parte de, la parte de, o sea, incluso el ferrocarril que tenía, o sea, tiene, creo que tiene grandes bondades. El ferrocarril lo convertimos nosotros en la ciclopista. Exacto. Nosotros, la vez solo hicimos nosotros en el 15. Como no hay nada que agregarte, porque lo tengo que escribir, hay muchas cosas ahí que... Habrá que decir que en este 20% que queda, que no es suelo de conservación, vive más de un cuarto de millón de personas. Entonces, no es una de las alcaldías con más densidad de población, pero sí tienes, en un espacio muy reducido, sobre todo con muy, pocas vialidades, que es uno de nuestros problemas más grandes, una gran concentración de población, muy diversa, pero sí comparten problemas. Eso es importante, porque también hay que decir que eso ayuda a poder generar un modelo de trabajo mucho más planeado y general. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos zonas comerciales. Entonces, si tú comparas una Magdalena contra San Jerónimo y dice que es una zona de alta plusvalía, clase media alta, con otra zona de clase media alta como el Pedregal o Polanco, Pedregal y Polanco conviven con corredores comerciales, donde tienes una problemática muy específica frente al comercio, la población flotante, etcétera. En Contreras no. Entonces, el tema es servicios públicos. Lo mismo tema de la tierra colorada, lo tiene San Jerónimo, y dice, con diferente grado de problema. pero tiene que ver con el estado de la calle, tiene que ver con el suministro de agua, tiene que ver con la luminaria, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la atención de la alcaldía a los problemas y a resolver gestiones. Entonces, lo más importante es fortalecer servicios públicos, lo más importante. Y lo mismo te beneficia a San Jerónimo que a tierra colorada, un camión de basura nuevo, luminarias de calidad, un modelo de atención a la problemática y a la gestión que tenga gran capacidad de atender, que no te tardes un mes en atender una luminaria. Y eso no es complicado. Vamos, es complicada la ejecución, pero el diseño de la solución es difícil. ¿Qué tienes que hacer? Equipar a tus trabajadores, pagar las horas extra que requieres y hacer un buen plan de gestión. ¿Qué necesitamos? Fortalecer todo el área de servicios públicos, tener un modelo que además considere la atención rápida desde las gestiones que vienen de las redes sociales. De repente hay vecinos, oye, tengo que presentar un escrito para atender una luminaria. Y bueno, mándame un WhatsApp. El bache. Mándame un WhatsApp. No me digas dónde está. Si se saca el fondo de una luminaria, avísamelo antes posible. ¿Qué te va a andar quitando el tiempo a que vayas a presentar un escrito? Lo que era antes el CESAC. Sí, no, habrá quien todavía lo utilice y le vamos a dar toda la atención, pero queremos evitar que nuestros vecinos vayan a presentar gestión lo vean directo desde sus casas vía remota y además lo más importante es que nosotros estemos ahí en las colonias. No esperan a que nos digan falte esto, estar ahí. Fernando, ¿qué estás pensando para el tema de la presión ya histórica de la mancha urbana sobre el suelo de conservación, específicamente en esta zona alrededor del cuarto del primer dinamo? Yo recuerdo que este tema lleva ahí 30 años, que se sigue extendiendo la mancha urbana, poco a poco es un crecimiento hormiga en las dos colonias que rodean la cañada del primer dinamo, cada vez se ve que están avanzando más las casas hacia el bosque y es un problema histórico, pasan administraciones y el problema sigue. ¿Tú qué estás pensando? ¿Cómo lo estás visibilizando para darle una solución al problema o echárselo al gobierno? No, aquí no vamos a ser un gobierno donde la palabra no está prohibida, inclusive si no nos toca la capacidad de gestión que tiene la alcaldía es mayor a la de cualquier ciudadano, entonces si es un tema que no nos corresponde pues nosotros tenemos la capacidad de gestionarlo con quien sí le corresponde, entonces de entrada le vamos a entrar porque somos corresponsables. Dejanás, para terminar el diagnóstico, el tema de las invasiones, aunque no nos crean muchos de nuestros, de quienes nos escuchan ahora, es menor al tema del crecimiento de la mancha urbana por la compra de propiedad, o sea, ¿qué te quiero decir? Tanto las comunidades, dos que tenemos en Contreras como los ejidos, dos que tenemos en Contreras, han venido en un proceso de desincorporación de propiedades con compradores de buena fe, que son dueños de ese crédito, el problema es el uso de sueldo, ellos son dueños, ese es su lugar, no son invasores, son propietarios de esas zonas, pero pues no pueden construir, entonces no es lo mismo como atacas ese problema particular que el de una invasión, porque tienes un doble problema, tanto no puedes construir como que no es tuyo donde estás viviendo, las invasiones es lo menor, lo más fuerte es lo menor, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se sigan desincorporando bienes comunales o ejidales, propiedad social de la tierra, hacerla productiva, hacer que sea negocio, que sea rentable, que las familias contrarianzas puedan vivir y vivir dignamente de que la tierra produzca. Con proyectos agrícolas, pero que tengan un apalancamiento del mismo gobierno para encontrar los mercados. Mira, no hay manera que compitas con Sinaloa, no hay manera que compites con Chihuahua si se trata de vender maíz o tomate o lo que sea, en volumen te van a ganar en precio, no es el mercado al que vas. Contreras, la producción, la que hoy se da y la que queremos incentivar que siga y que crezca, tiene atributos que son únicos en la ciudad. Primera, no genera huella de carbono, o sea, lo que produzcas de Contreras para la mesa de cualquier persona en la Ciudad de México está a 4, 5, 10 kilómetros de distancia. Eso significa que no contaminaste que no utilizaste un camión de diésel para poderlo llevar. Segundo, la mayoría ya tienen certificación orgánica. Tercero, sus esquemas de mercado, de venta, siguen siendo comercio justo y queremos incentivar que sea así. Y todos esos atributos los pide una gran cantidad de consumidores en la ciudad. Ese es el tipo de productos que están pensando, es el tipo de productos que quieren para sus casas. Una clase media, media alta, que tiene compromisos ideológicos con comida sana, comida que no contamine, saber que lo que estoy comprando no se lo está llevando una gran cadena de distribución si no estoy beneficiando directo al productor. Entonces, nos vamos a ayudar a encontrar ese mercado para que sea mucho más rentable y poder echar a andar nuestro suelo productivo en la calidad. Perdón, Fernando, pero se va a poder y te lo pregunto por el aspecto legal porque entiendo que no puede haber una conversión de suelo de conservación a suelo agrícola. Creo que incluso data de un decreto presidencial. Es que estás hablando ahí tal vez de la comunidad de la Magdalena específico en la zona de los dineros. Legida. O sea, ahí es muy concreto y es el corredor que va en la frontera con la colonia Cazulco. Ahí es, ese problema está y ahí sí no puedes hacer eso. Yo estoy hablando, por ejemplo, de San Nicolás, que es de los ejidos más grandes y donde hay más potencial de producción y es donde más ha crecido la mancha urbana. O sea, tienes invasiones nuevas en los dinamos, pero si tú vas a ver cómo han avanzado las colonias en la zona de Gavillero, de Isla Hualtongo, de Guerra Colorada, que es esa zona de Gidalgo que se desincorporó, ahí tienes el problema, Maya. Ahí es donde ha crecido. Y por el otro lado, quiero decir, un tema ya histórico que se avanzó mucho en este gobierno pero no se concretó, es necesitamos actualizar el plan de desarrollo de la alcaldía. Eso es urgente. Ese es el 2005. Entonces, vamos a cuidar y vamos a intervenir para que no aumente la densidad en contras porque no nos da simplemente por las calles. No podemos hacer edificios y ni queremos hacer edificios en contras porque con las vías que tenemos no nos da para recibir a más gente. Mientras no tengamos el plan de desarrollo, nosotros vamos a hacer una pausa en la ventaña ya uno. Y eso es lo que dijimos desde la campaña. No tenemos nada en contra de nuevos vecinos, de nuevos desarrollos siempre y cuando sean legales, pero mientras no tengamos actualizado el plan de desarrollo, mientras no sepamos cuánta gente más podemos recibir, cuánta agua tenemos para saber si nos da para un nuevo fraccionamiento para un edificio de tres pisos. Entonces, no tengamos eso claro y aparte con un sustento técnico-científico vamos a ponerle pausa a la ventaña y la única porque es un proceso además que va avanzando y tiene que darse el programa general, el PEGOT, el programa general de ordenamiento territorial de la ciudad para después poder hacer el de contraerse. Entonces, es un proceso que ya ha avanzado que esperemos que cuando llegue clara al gobierno se le dé un empujón para que sea lo más rápido posible y resolvamos el tema del de contraerse. Y ya teniendo el de contraerse, ya hacemos una estrategia más clara en cada colonia. Y para terminar, muchas de estas colonias que se consideran asentamientos irregulares por este uso de suelo ya anacrónico, o sea, de 2005 que ya no tiene sentido, tú ves en el mapa y te dice la mitad de gabillero suelo de conservación y tú vas a gabillero y la mitad está urbanizada, requiere urbanización. Muchas organizaciones dicen, no, eso es fomentar el crecimiento. Hoy, el hecho de que no estén conectados al drenaje implica que ese drenaje está vertiéndose en barrancas o contaminando los manantieros. No estar conectados al agua implica que se estén llevando el agua de los manantieros. O sea, el hecho de urbanizar, de meter servicios también es proteger la zona ecológica y poder hacer un muy buen proyecto de crecimiento cero. Pero legalmente se hace impedido, ¿no?, de urbanizar asentamientos irregulares. No, por eso es lo importante del proyecto. Ya teniendo el cambio de uso de suelo, necesariamente colonias van a cambiar a tener o una habitacional rural o en algunos casos hasta una habitacional y ahí es donde podemos meter servicios. Entonces, por eso te digo como va por etapas. Pero mientras, lo que vamos a hacer como gobierno es frenar ventanilla única y sí, nuevos asentamientos. No vamos a desplazar a nadie hasta que entregamos el plan de desarrollo. O sea, desalojos y tal, pero si hay nuevas invasiones o nuevas construcciones, en suelo de conservación, vamos a ser implacados. Pues va muy acompasado porque además tú acabas de dictaminar la, bueno, no la dictaminaste tú, pero ustedes como diputados la votaron la ley ambiental y creo que también da un margen ahí muy amplio de este paquete que dices de cómo prioritar pero preguntarte, o sea, está ahí la parte de que se puede hacer mucho ecoturismo. Los dinamos se prestan mucho para eso, ya hay, digamos, mucho ecoturismo, pero además con esta visión económica que tienes tú de lo que has podido conocer de la ciudad en materia económica, ¿qué vocación le piensas dar económica con estas oportunidades que te da? Digo, no deja de ser complejo, ¿no? Cuando hablamos de suelo de conservación como ya lo planteó Cuenca, ¿no? Muchos temas ahí legales, pero ¿qué idea traes para que, pues, Contreras pueda tener un reumbrón, ¿no? De la verdad, distinguirse. Como no vamos a, no vamos, no queremos, no podemos y no debemos promover la llegada de nuevos comercios, de nuevos establecimientos y oficinas, regresamos al mismo tema del tema. Del ordenamiento territorial, vamos a aprovechar las tres vocaciones que tiene Magdalena Contreras. Primero, la agrícola, que ahí está. Y no solamente en el suelo ejidal, sino también, por ejemplo, en el sotobosque, la producción agroforestal en los dinamos, y no hablo de árboles, hablo de hongoceta, hablo de truchas, son productores importantes. Segundo, el turismo. Para el tema del turismo, es un proyecto que nos va a ayudar de manera transversal, impresión, nos va a cambiar la vida, es el cable bus. Porque el problema de los dinamos es llegar al turismo. El problema de ir a visitar el Mazatepec y nuestra pirámide es que llegar es complicado. Para llegar a la comunidad de San Bernabé y conocer el venadario, el albergue, etcétera, hay que llegar a la colonia Tierra Unida, que es la última colonia, de las últimas colonias que limitan con el suelo de conservación y llegar es complicadísimo. Entonces, el cable bus nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Tenemos que apostarle también a mucha comunicación en la ciudad, hay que hacer ver, hay que hacer que la gente voltee a ver a contras como una opción para pasar un fin de semana en un fórum, con actividades ecoturísticas, recreativas. Y el tercero es cultural. Contras tiene una pirámide, tiene uno de los cascos de hacienda más bonitos y con más historia, con historia revolucionaria, con historia porfiriana, que es el foro cultural y que no esté en uso. Lo ferroviario también. Todo, la historia. Los murales. Yo no sabía que ahí era de Aristóteles. Sí, claro. Tiene un gran muralista ahí. El maestro Aristóteles de Contras. Sí, y hay otros. Ahí está, por ejemplo, escultores, ahí vive Rodrigo de la Sierra. Hay muchos artistas contraerentes. Las iglesias. O sea, representamos un atractivo en materia de turismo cultural que también es importante. Entonces, queremos que los productores de Contras vendan sus productos afuera y queremos que el resto de los chilangos vayan a Contras a fin de semana. Vamos a meter la estrategia de comunicación, metemos una estrategia importante de posicionar a Contras en la ciudad y lo otro es hacer mucha política. Lo que le pasó a esta administración que ya va saliendo que trae un pleito casado con la comunidad de la Magdalena al grado que les quitó el servicio de limpia y de seguridad a los Dinamo por el pleito que trae con los comuneros. Entonces, a ver, no se trata si te llevas bien con ellos o no. Afortunadamente, yo sí me llevo bien con ellos. Tienes una gran responsabilidad ahí, pero gran responsabilidad. Entonces, no solo se trata de regresarles esos servicios que vamos a hacerlo el día uno, se trata de que haya inversión pública en los Dinamo. Arreglamos la calle, la carretera, pusimos trampas a trapagrasa para los comercios de arriba, uniformamos los comercios, hicimos instalaciones ecológicas para las los quesadillas, todos los comercios del tercer y cuarto Dinamo y sobre eso el proyecto se quedó inconcluso, falta muchísimo por hacer. Entonces, ¿qué queremos llegar para que haya inversión pública en esas zonas? Lo mismo en el Parque Ecológico de San Nicolás, en la comunidad de San Bernabé y en el ejido de San Bernabé. Hablando del tema ecoturístico, buscarás reactivar el proyecto de Grupo Frisa que tenía allá arriba en el primer Dinamo. Te lo pregunto porque fue un tema que generó resistencias entre los habitantes de la Magdalena, ¿no? ¿Se organizaron? ¿Hubo bloqueos en periférico para evitar que se desarrollara el proyecto de Grupo Frisa? ¿Lo tuvieron que detener? La CEDEMA dijo no, lo vamos a suspender. ¿Buscarás reactivarlo? Yo lo primero que quiero decir es que en ese proyecto hay muchas versiones, sobre todo lo que es y lo que se dice público. Yo lo primero que quiero dejar clarísimo es que en la cañada no va a haber un ladrillo nuevo. Si no estamos permitiendo una nueva obra en Contreras, menos en la cañada y simplemente porque no hay uso de suelo y porque no es lo correcto. Para que quien nos escucha que si ese proyecto implicaba que sea un campo de huerta, ahí no se va a construir absolutamente nada. Estamos buscando ya desde ahora la manera jurídica de poder en la cañada meter los mínimos servicios para poderlo hacer un parque turístico. O sea, los mínimos, un baño digno, o sea, baño digno, me refiero a estos baños ecológicos que generan composta, pues, ¿no? Mayor accesibilidad a la parte de la cañada y el formato jurídico, la manera que jurídicamente lo vamos a hacer, tiene que ver con ver quién es el propietario del espacio, ¿no? Y con ellos empezarlo a trabajar. Voy a ser muy cuidadoso con esto porque sí genera un problema social importante por muchas veces por versiones equivocadas, muchas veces por temas políticos. Entonces, yo lo primero que le he dicho a mis amigos de la Magdalena, del pueblo de la Magdalena, es que lo primero que vamos a llegar es a conseguir. Hoy hay, entre vecinos hay enfrentamiento, entre comuneros y comerciantes hay enfrentamiento, antes de cualquier cosa tenemos que llegar a conciliar y tener una sola visión de lo que queremos o una visión consensada de lo que queremos hacer tanto a los dinamos como a la cañada. Pero eso sí hay que dejar clarísimo porque decir sí, sí vamos a ir con el grupo Prisa, sí vamos a hacer esto inmediatamente, ¿se entiende? Como que vamos a quitarle a los comerciantes o a los comuneros los derechos sobre la cañada o vamos a urbanizarla. Ninguna de las dos cosas. Entonces, hay que dejarlo clarísimo. En la cañada no se puede, si no vamos a permitir que se construya un nuevo fraccionamiento en San Jerónimo, menos vamos a permitir que se construya en la cañada. Y lo que sí tenemos es la autoridad para decirlo, moral, porque este proyecto lleva mucho tiempo y el tiempo que yo fui delegado no se hizo absolutamente nada en la cañada. Nada malo, pues, que sí logramos hacer, meter los mínimos servicios. Insisto, servicios ecológicos, meter trapas a trapagrasa explica que los comercios en su chamba cotidiana el agua que termina en el drenaje, pues, esa agua que ya viene filtrada para no contaminar nuestro río, ¿no? Y esas ecotecnias que queremos incorporar en toda la alcaldía pues, vamos a poner prioritariamente. Oye, yo te iba a decir, el agua, ¿qué hay con el agua en Magdalena Contreras? Tienen el río, el único río vivo, pero siempre ha costado trabajo reavivarlo, no le toca a la alcaldía, pero puede contribuir, yo creo que sus habitantes a hacer resplandecer ese río. Y cómo ser sustentable ahí el tema del agua. Y del drenaje, porque también, como dices, va a subir. O sea, la bajada está rápida. Se requiere mucha inmersión en infraestructura de red secundaria de agua. Porque el problema de que el agua no suba pasa porque no tiene presión. No tiene presión porque tienes una red fracturada. Como tema de abasto de agua. Pero nos estamos en frente a una realidad que no va a cambiar y que va a empeorar. En Magdalena Contras tiene tres fuentes de abasto de agua. Principalmente el Herma Kutzamala en la zona norte y en la zona sur del río Magdalena. Y algunos entre pipas y temas de emergencia de los pozos, las garzas. Los tres sistemas requieren de la lluvia. Los tres sistemas requieren que llueva. O sea, para que el río Magdalena tenga un caudal suficiente para tener necesita la lluvia. El problema del Herma Kutzamala bien conocido por todos requiere de la lluvia. Y el abastecimiento de los mantos friáticos requiere de la infiltración de agua, requiere de la lluvia. Vamos a tener menos agua en Contras como la vamos a tener en la ciudad y en el país. Ese es un problema que llegó para quedarse. Tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que se vaya el agua fugaz. En las zonas que todavía son por tandeo tengan, porque eso es parte de gobernar cerca de la gente. Hay colonias que son por tandeo y eso no va a cambiar. Pero no es lo mismo que tú les des el agua cuando quieras, que de repente a las cuatro de la mañana sueltas agua una hora y no le avisa a ningún vecino y por lo tanto es como si no hubiera habido agua. Y otra cosa es que tengas un gobierno organizado con una planeación donde los vecinos sepan y tengas un mejor sistema de distribución del agua. La otra, necesitas fortalecer con algunos tanques. Hay momentos como este del año donde vamos a tener un mayor abastecimiento de agua. Ya empezaron las lluvias y el uso eficiente del agua a través del almacenamiento es importante y lo haga o no lo haga la ciudad de inmediato, lo haga o no clara de inmediato. Nosotros lo vamos a hacer de inmediato los sistemas decatadores de agua. El alcalde actual decía, la ciudad no lo trajo a contraste, no vamos a poner pretextos. Si se tardan, si hay prioridades porque en muchos lugares hay menos agua. Nosotros empecemos y ya cuando la ciudad llegue a apoyar a contraste pues llega a fortalecer algo que ya inició pero no podemos ponerle pretextos. Eso es importante. Yo de mi parte para ya ir cerrando mis preguntas, de hecho ya sería la última, tiene que ver con el tema de movilidad y tiene que ver con el tema de movilidad de la operación de los concesionarios del transporte público que le preocupa mucho a la gente de Contreras porque es un problema cómo operan estos transportistas de las rutas que suben a Contreras, particularmente estas rutas que dirige Fernando Ruano. Por los accidentes constantes, por la inseguridad que generan, porque son unos cafres vaya. Y preocupa también porque vimos durante la campaña que Fernando Ruano se acercó y dio su apoyo a Clara Brugada en algún momento. Pareciera que es un tema complicado por lo político porque es una persona que apoyó a la 4T pero por otro lado va a ser un personaje al que vas a tener que confrontar como alcalde para poner orden en la zona. ¿qué estás pensando en este aspecto del transporte concesionado en esta zona de Contreras que genera mucha inquietud entre la población? Va a haber tres cosas. La primera es que hay que empezar cualquier cosa diálogo y diálogo buscando que se mejore el servicio. Eso es lo primero que hay que hacer tanto con Fernando como las otras tres rutas importantes de Contreras tenemos que sentarnos en próximos días para empezar a hablar cómo podemos mejorar el servicio. Segunda aportar lo que el gobierno de la ciudad puede aportar que es RTP y que haya una convivencia sobre todo en las principales rutas de Contreras con un sistema de transporte no concesionado. Pero la verdad es que ninguna de las dos cosas va a resolver el problema de movilidad. Lo que lo va a resolver son los proyectos de electromovilidad los tres que están pensados para Contreras. En primer lugar y el más importante el carro. O sea lo que da el camebus que sea desde el origen donde la gente vive tenga un sistema de transporte de estas características es igualar las condiciones como por ejemplo con Benito Juárez. Vivir cerca del metro Zapata te vas caminando al metro la gente no necesita y eso es lo que queremos que Contreras porque pensar en mejorar un poquito lo que no está funcionando y no pensar en lo que además es una propuesta de campaña y que tiene el sustento técnico para hacerse en un proyecto de electromovilidad como el que en Iztapalapa y en Gustavo Madero le cambiaron la vida a cientos de miles de personas. Luego la ciclopista que como decía yo me tocó construirla nosotros vamos a poner el modelo de EcoBici con bicis eléctricas para poder generar un sistema articulado desde San Jerónimo hasta el Gavillero de movilidad peatonal de movilidad en bicicleta que conecte con el otro proyecto de movilidad que va a ser el metrobús del periférico. Entonces tenemos la oportunidad en este gobierno de resolver de plano no de mejorar no de que en vez de dos horas para llegar al periférico sean una hora 40 minutos sino de darle uno de lo transformador de la movilidad en Magdalena. Y yo soy un promotor de que así sea en su momento hablamos también de la ampliación del proyecto del metro el original de la línea 7 tuvo que haber terminado en San Jerónimo le faltan cuatro estaciones pero viendo el costo-beneficio el tiempo y la cercanía del modelo del cable bus yo me voy porque empezamos con el cable bus y no vamos a dejar de pelear porque por fin llegue el metro Magdalena a contraste que también beneficiaría Álvaro Obregón y eso no se trata pero con esos tres proyectos que los podemos echar a andar en estos tres años lo ecobici es muy sencillo el metrobús es lo que lo acaba de volver a mencionar Clara Brugada que se hará en un periférico va a llevar muchísimo y el cable bus ya podemos generar aparte un modelo de movilidad integral donde puedas subir tal la bici y llegues a la estación del cable bus que es con tres no lo tienen de manera provisional y desde el día uno tanto con el gobierno de la ciudad para llevar RTP como con las rutas de transporte para buscar en la medida que se pueda mejorar el servicio vamos a trabajar desde el principio como si eso fuera lo único que tengamos pero mientras vamos a ir trabajando en los otros tres proyectos que creo que es lo que tenemos que apostar este proyecto que hablabas de ecobici y de eléctrica es muy innovador no recuerdo que lo tenga ninguna alcaldía del poniente porque bueno subir en bici requiere cierta condición física pero también habla de una infraestructura ciclista vas a desarrollar hicimos la ciclopista en Contreras con eso no nos da para más porque no tenemos espacio esa ciclopista que cuando la cuando nosotros la construimos le incorporamos algo que ya no tiene que era un sistema con bicicletas eléctricas de seguridad de seguridad de arriba para abajo este que teníamos inclusive estaciones provisionales donde los policías paraban etcétera porque tiene dos funciones es un parque lineal y es una manera de articular desde el gadillero hasta el periférico un sistema de movilidad de este entonces esta ciclopista porque no tenemos para más que no es complicado inclusive ya estamos pensando dónde van las estaciones vamos a hacer un sistema de préstamo de bicis como lo hace la ciudad con bicis eléctricas tú vas a poder llegar de la Oaxaca ahí a tres cuadras de periférico en San Jerónimo te subes a tu bici eléctrica y te llevas a San Nicolás dejas tu bici caminas dos cuadras a tu casa esa persona que antes se subió a un camión o que necesariamente tenía que utilizar un coche para llegar a su trabajo etcétera va a poder bajar en bicicleta y conectarse con el metrobús en el periférico entonces claro que son modelos de movilidad que lo estamos codiseñando con el gobierno de la ciudad para que tengan el potencial de que ese modelo de interconectividad o sea de que me sirve a mí hacerlo por mi lado después de ver cómo lo conectes con el otro empezamos por ahí y no voy a ofrecer otra ciclopista porque no hay dónde construir otra ciclopista si hay un problema que tenemos encontrar por eso las rutas de transporte nunca van a ser suficiente es el tamaño de nuestras calles nuestras vías primarias salvo Luis Cabrera todas son de dos sentidos de dos de un carril de ida y un carril de bajada y mientras más gente viva y que sigue creciendo simplemente por el crecimiento de las familias más difícil va a ser hagas lo que hagas que ir por la calle te lleve rápido a tu dieta al metro lo puedes eficientizar puedes llegar a tomar medidas que reduzcan este tiempo pero por eso se requiere el tema y para cerrar yo en esta parte transporte requiere seguridad y creo que también podemos anclar seguridad requiere una buena política social que recupere el tejido y evitar que pues incluso por las mismas características de la alcaldía se pueda ahí incrustar grupos del crimen organizado o estas zonas incluso que luego se vuelven el tema de la pala de árboles y criminalidad ¿cómo englobar esa parte de seguridad política social con un gobierno que tiene como sello la política social? no hemos parado desde que terminó la elección en nada y parte de lo que hemos avanzado mucho es en conversaciones y acuerdos con un equipo de fútbol americano que tenemos con los charros con los profesores de natación con usuarios de los módulos deportivos y culturales estamos trabajando ya también con algunas organizaciones contraerenses que tienen propuestas muy interesantes en materia de cultura porque tenemos que sacarle hasta la última gota hasta el último minuto del día jugo a nuestros espacios deportivos y culturales no hay nada más triste porque aquí Cuenca no me va a creer pero yo si uso la ciclopista me falta condición pero si me la he hecho de su vida y paso por el primero de mayo domingo a las 10 de la mañana y ves una cancha de fútbol vacía entonces primero abramos no es difícil abran los espacios que los chavos nos ocupen mete más actividades vamos a enfocar durísimo en eso tanto en seguridad como en cultura como el acceso a fuentes de empleo y de emprendimiento tenemos que apostarle a nuestros jóvenes que nuestros jóvenes tengan espacios para hacer deporte tocar una guitarra que la alcaldía les ayude a conseguir empleo que si van a poner un negocio tengan un apoyo tanto en lo técnico como inclusive con algún recurso ¿por qué? porque los chavos que tienen esas condiciones son chavos que no van a optar por sumarse una bandita por entrar al fentanilo etcétera y al mismo tiempo meterle durísimo el tema de seguridad ¿qué ha fallado en esta administración? la coordinación esta idea de que porque tú contrats a la policía auxiliar te hace como presidente municipal que tienes tu propia parte y tus propias cámaras y tu propio C2 sin coordinación con la ciudad no funciona no funciona a ver en un momento terrible de la ciudad que fue cuando me tocó gobernar a mí terrible los peores índices delictivos de la ciudad los peores y ya con una presencia clara del crimen organizado yo le decía a mis vecinos acuérdense hace 6 años las conversaciones que si la unión te pito que si Cáliz con una generación teníamos narcomantas y descabezados en la ciudad en ese momento a mí me tocó gobernar y fuimos la alcaldía más segura ya fuimos por lo menos por dos trimestres y nunca pasamos del tercer lugar o sea mantuvimos no teníamos las mejores condiciones pero logramos resistir a una tendencia que crecía en la ciudad ahora Contreras oscila entre el quinto cuarto tercer lugar perdón ¿qué hicimos bien hace 6 años? coordinarnos con la ciudad tienes que tener trabajo diseñado implementado y evaluado con la policía del sector con la fiscalía antes procuraduría y con tus ministerios públicos los gabinetes de seguridad funcionan para algo y la otra por ejemplo esto cuate nunca nunca instaló el comité de seguridad ciudadana ¿para qué es? para tener reuniones con los vecinos que los vecinos son los que te dicen aquí es donde roban aquí tenemos un problema porque mira aquí vienen en la mañana y aquí toman el camión entonces siempre hay alguien aquí robando bueno perfecto ahí tenemos que ser un sendero seguro y esa información no necesariamente te la da la estadística te la da el contacto con la gente entonces tanto coordinación con nuestros vecinos como coordinación con el gobierno de la ciudad y el gobierno de México la presencia de la Guardia Nacional en contra no es mala idea no es mala idea para patrullar por ejemplo todos los límites con el Estado de México hasta arriba del cerro del bosque perdón o nuestra frontera con Tlalpan en el bosque que es complicada es complicada hay zonas de Tlalpan que tienen problema grave de inseguridad y que si desde ahí podemos actuar en coordinación con el gobierno de Tlalpan con la Guardia Nacional le vamos a brindar seguridad a Contreras ¿tú respondrías un corte de la Guardia Nacional? yo creo que en el momento que tengamos un modelo operativo con tramos de responsabilidad entre la policía el sector la policía auxiliar tal yo creo que vamos a detectar áreas de oportunidad donde la Guardia Nacional nos pueda ayudar sobre todo la vigilancia forestal las fronteras yo creo que ahí pueden echarnos la mano con mucho y claro que sería un promotor de que tuviéramos para esos efectos en la Guardia Nacional y si fuera necesario en otro lugar pero hoy creo que coordinando las dos policías atendiendo a los vecinos metiéndole en servicios públicos y atendiendo las causas vamos a poder regresar a los buenos números que merece Contreras oye y te puede ayudar la cordillera ahí que de este lado es Gaby Osorio Tlalpan y del otro lado López Casarín o sea es Morena fíjate que que no hemos podido es un corredor vamos a tener los dos ya tenemos una agenda de la frontera que nunca se había tenido una agenda para atender toda la frontera de San Nicolás los dos San Nicolás es Tlalpan Contrera Gaby y yo vamos a un recorrido pronto y ya quedamos con Javier de hacer un modelo de puentes y conectividad en toda la zona de la era que le toca a él y de Lomas de San Bernabé que nos toca a nosotros que es la zona prácticamente tienes que meter a la barranca para salir del otro lado claro no y ya hemos platicado ya estamos pensando cómo hacerlo y eso va a ayudar muchísimo muchísimo o sea tener identidad y voluntad de coordinarte con tus vecinos y con los otros niveles de gobierno da mucho más resultado que jugarle a esto que pasó estos tres años en las alcaldías de oposición que era nosotros lo hacemos mejor no lo necesitamos a ellos ellos los hacen mal o sea este discurso que lo que buscaba engañosamente era confrontar a la ciudadanía con el gobierno de la ciudad repercutió en malos servicios y en poca coordinación y en pocos resultados claro que cuando hay voluntad claro cuando hay generosidad y pones en el centro no tu reelección no la próxima elección sino el beneficio de la gente llegas a una mesa con toda la voluntad de coordinarte y eso nos da mucho mejor resultado y eso es lo que vamos a hacer desde el día pues para terminar Fernando ¿qué le dices a los que nos ven que viven en Magdalena Contreras que además es tu segunda oportunidad de gobernar ahora ya como alcalde y por un nuevo partido y en un momento histórico porque va a haber presidenta mujer y jefa de gobierno que son de tu mismo sida pues primero agradecerles a todas y a todos el apoyo el pasado 2 de junio personalmente los estamos yendo a ver a nuestros vecinos recorridos reuniones porque queremos agradecerles y queremos empezar a construir ya ya lo estamos haciendo el programa de trabajo y eso es escuchando a nuestros vecinos y que si no hemos ido a tu colonia próximamente estaremos por allá ahí están también mis redes sociales yo las atiendo lo que vaya surgiendo lo que se vaya necesitando porque queremos tener un gobierno muy cercano de mucha comunicación y donde involucremos a los vecinos en la participación y la solución de las broncas que son de todos nosotros entonces antes de llegar el 1 de octubre vamos a estar en todas las colonias de la alcaldía vamos a recorrer todos los espacios públicos vamos a volver a recorrer los mercados vamos tenemos una agenda de trabajo amplia pero que lo más importante en ella es que queremos trabajar desde las colonias desde las calles y con nuestros vecinos pues muchísimas gracias gracias Luis Alberto y pues a todos los que nos vieron seguiremos en estas entrevistas de alcaldes electos en la Ciudad de México de la Ciudad de México